La receta del día de hoy es ponche de frutas navideño. Es muy tradicional tenerlos en nuestras mesas para la navidad o para el año nuevo o para alguna reunión familiar. Es muy fácil de hacer y en realidad las cantidades son a sus gustos. Yo nada más les estaré enseñando cuáles son los ingredientes. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar pero no las cantidades porque la verdad esta receta va a usar las cantidades que ustedes quieran. Vamos a necesitar jamaica, tejocotes, sirvelas secas, caña, tamarindo, guayaba, manzana partida así en trozos, canela y piloncillo y agua. Primeramente lo que vamos a hacer es echar las hojas secas de jamaica y a dejarlas que hiervan hasta que el agua agarre color, aproximadamente unos 5 minutos. Y en una olla más grande con agua vamos a poner las rajas de canela a dejarlas que hiervan. Ya que la jamaica haya hervido la vamos a colar y vamos a echar un poquito del jugo en la agua que teníamos sirviendo con canela. Y como les había dicho esto va a ser a su gusto, el jugo de jamaica es nada más para que le dé un color al ponche. Como siguiente paso vamos a agregar todas las frutas que teníamos, empezando por la manzana, la gallaba, la gallaba, el tejobote, las ciruelas secas, la caña, el tamarindo, amarillo y el pironcillo. Y lo vamos a dejar que se cocine por 20 o 30 minutos hasta que las frutas estén suaves. El ponche se ha estado cocinando por aproximadamente 30 minutos y como pueden ver ya la manzana, la guayaba, todo está un poco deshecho, así que lo vamos a sacar, lo voy a dejar que se enfríe un poquito antes de servirlo. Bueno aquí estoy ya saboreando de este delicioso ponche de frutas navideño que es especial para estos días del año cuando empieza a hacer un poquito de frío, especialmente para compartir con nuestras familias en estas fiestas navideñas. Ya vieron como prepararlo, es muy fácil de hacer y les aseguro que nuevamente les va a encantar a toda su familia. No se olviden de compartir esta receta con sus amigos, de dejar sus comentarios y de darle like a este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!